Y de esta forma nosotros continuamos con más de este subespacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa TV Quisqueya llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables. También la República Dominicana a través de Vega TV. Síguenos en nuestras redes sociales e inscríbanse en nuestro canal, denle like a todos nuestros trabajos. En principio de nuestro espacio le habíamos anunciado que esta tarde íbamos a tener una conversación con un personaje de la República Dominicana, periodista destacado, pionero de la comunicación de televisión en la República Dominicana y también en la Internet, en las redes sociales, con el periódico de mayor importancia online de la República Dominicana, de elmomento.net, el señor Saúl Pimentel. ¿Cómo estás? Hola, Fresa. Encantado de verte de nuevo. ¿Cómo no? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar en este programa en Mundo Latino. ¿A ti te fascina venir a la ciudad de Nueva York? ¿Qué es lo que más te atrae viniendo aquí, teniendo un contacto con nuestra gente? Porque con frecuencias estás aquí. Lo que pasa es que mi periódico, almomento.net, tiene muchos lectores en la ciudad de Nueva York, precisamente porque tiene una sección especializada en dominicanos en el exterior, que le damos mucha preeminencia a las cosas que ocurren aquí en la ciudad de Nueva York, así como también en las que se producen en Europa. Y eso me obliga a tener una presencia más o menos frecuente en esta ciudad, que de por sí también me gusta muchísimo. Y fundamentalmente ahora, mira, yo hace tiempo que no venía en verano, y Nueva York realmente hace galas de aquella famosa salsa que tenía el Gran Combo, que tiene todavía, denominada Un Verano en Nueva York. Sí. Es importante venir aquí en esta época. Sí, sí. Sal, vamos a hablar un poco de historia de tu periódico, porque la verdad es que es el más importante de la República Dominicana, y sobre todo en estos tiempos de la tecnología. ¿Cómo surge almomento.net un periódico digital para romper con todo este esquema de los periódicos que eran impresos? Porque ya casi la gran mayoría están en la misma era que la tuya. El romper precisamente no fue nuestro propósito, romper esquemas. Yo visualicé hace un tiempo, como me pasó una vez cuando yo incursioné en materia televisiva, en aquella oportunidad el cable que se comenzaba a expandir en el mundo, la televisión por cable, yo la vi potencial, y fíjate lo que fue la televisión por cable en su momento, que prácticamente los canales que no estaban insertados dentro de ese sistema, tenían amenaza de desaparecer. Ahora mismo yo veo que la, o sea, en ese momento vi hace 14 años que tiene mi periódico, que el futuro del periodismo, de la proyección periodística, era precisamente el internet, porque es algo que no tiene fronteras, es algo que llega al mundo entero. Recuerdo que antes para una estación de radio o televisión, o para un medio verse fuera del país, por ejemplo en materia de radio, había que ser en onda corta, cuyo ejercicio era precisamente bastante caro. En el caso ahora del internet, cualquier cosa que se suba en las redes, se está viendo en el mundo entero, en los cinco continentes al mismo tiempo. La grandeza de CNN, volviendo entonces a lo que es la televisión por cable CNN en inglés, que nació como un sistema mundial, con tres estaciones terrenas de satélite, para verse en los cinco continentes. Y fíjate como ahora, hasta este programa en que estamos, con solamente tú darle la dirección a cualquier persona que esté en cualquier país del mundo, inmediatamente se conecta y te está viendo. Entonces yo avisé en ese momento, después de haber tenido un ejercicio en periódicos, radio y la misma televisión. Tú fuiste el pionero en la República Dominicana de Noticias 24 Horas, porque fuiste quien iniciaste en principio CDN, Cadena de Noticias. Exactamente, exactamente. Después de yo haber estado prácticamente... Porque a veces la gente no conoce esta historia tuya. Después de haber tenido un ejercicio periodístico de... un largo ejercicio periodístico en los medios tradicionales, radio, televisión, periódicos. Por ejemplo, en radio yo fui director de noticiario popular en dos oportunidades. Y modéstia aparte hubo innovaciones de reportes en vivo, de los periodistas que rompieron en ese momento con el esquema tradicional de noticias de locutores en una cabina de notitiempos 7.25 minutos y el noticiario popular que eran locutores leyendo las 24 horas. Yo empecé en radio popular a insertarle fragmentos de entrevistas de los entrevistados, reportes en vivo de los periodistas, noticiosamente hablando. O sea, no haciendo una transmisión en vivo cuando se ocurrió un hecho de importancia, sino un periodista, por ejemplo, desde el interior del país, transmitiendo las noticias en su propia voz. En su propia voz. Por ejemplo, en Santiago de los Caballeros, estableciendo corresponsales, que en vez de poner a los locutores a leer esa noticia, que ellos las dijeran ellos mismos, porque eso le da un carácter de espectacularidad. Y variedad. Que a la gente le encanta. Y variedad. Entonces yo después de radio, yo duré entonces 15 años como editor político del periódico Listín Diario, bregando con políticos, también cubrí fuentes económicas, cubrí diferentes fuentes, hasta que entonces incursioné en el mundo del Internet con la seguridad de hacia dónde yo estaba dirigiendo mis pasos. Yo tengo algo muy jocoso. Es que una persona muy allegada a mí, que me reservó el nombre, pariente mío, cuando yo le dije que iba a ser un periódico de Internet, lo primero que me dijo fue, ¿y quién va a ver eso? ¿Y qué es lo que es eso de Internet? Y yo, y ahora mismo, esa persona realmente es uno de los principales colaboradores de mi periódico. Y ha visto realmente la grandeza de ese sistema. ¿Cuál es la grandeza del Internet? Que tú tienes, que lo veo una cantidad extraordinaria de personas, diferente a, por ejemplo, a la radio, tú tienes que estar en el radio de acción, de donde una emisora transmite, para escucharse lo que se está oyendo. O había, había que estar en ese radio de acción. Un periódico tenía el problema, que es lo que están confrontando los periódicos actuales, que para tú le dieras una noticia en un periódico, tú tienes que mandar a un periodista a la calle a buscarla, tienes que venir ese periodista a un, tenía que venir a una sala de redacción a redactarla. Exacto, pasar por la corrección. Pasar por la corrección, después eso lo imprimían como en una tira de papel, porque las fotos y las noticias se ponían en una plana, por eso que se le llama primera plana, segunda plana. La clasificación del orden de las noticias. Entonces había que publicar, había que hacer una especie de, en una hoja grande, de acuerdo al compañero del periódico, y a esa foto le tiraban una foto, a esa plana le tiraban una foto, y esa foto era lo que se imprimía. Pero además había un tiempo preciso, porque si la noticia llegaba y ya el periódico estaba tirado, pues esa noticia se caía. Esa noticia se perdía. Al cierre de edición. Entonces, ¿qué pasa? Que la, que con los periódicos se dio varias veces el caso, que después que tú tenías un periódico hecho, Montado ya. Después de haber agotado todo ese proceso, entonces resultaba, y venía el cuento, que se dañó el camión. El camión, ese periódico, si no, para leerse tenía que repartirlo, una red de camiones en diferentes puntos del país. Bueno, pero partiendo de ese punto de vista, de toda la experiencia vastísima que tú tienes, trabajando en la comunicación, tanto radio como televisión y periódico, el periodismo de ayer, esa transición de periodistas, vamos a decir, antiguos en la modernidad, ¿qué diferencia hay entre esas dos épocas? Decía que para, fíjense todas las peripecias que había que hacer para un periódico leerse, entonces resulta que ahora tú te estás ahorrando un tiempo precioso, te estás ahorrando una cantidad extraordinaria de recursos que se invertían para dar a conocer una noticia, porque todo eso se ha eliminado, se ha simplificado, ahora realmente tú le das, elaboras una noticia, y desde que tú le das, la publicas, esa información en un periódico digital, la está leyendo todo el mundo, tanto dentro de tu área geográfica como fuera de ella, en el país en que se encuentra, la persona simplemente accesa con una dirección. Yo entiendo que eso es el gran beneficiado de todo en materia informativa, ha sido precisamente el público, el público, o sea, los perjudicados, sin pretenderlo nosotros, los que hacemos los periódicos digitales, han sido los periódicos de papel, que los ha obligado, el sistema los ha obligado a ellos también a fortalecer sus ediciones digitales, y prácticamente ya los periódicos en la República Dominicana circulan poco, como está pasando aquí en los Estados Unidos. El gran negocio del New York Times, en este momento, por citar un ejemplo, que es uno de los medios más importantes del mundo, está en sus ediciones digitales, y ellos se han ido más adelante, ellos cobran a las personas por acceder a sus páginas. Bueno, porque eso es un servicio, y es un servicio que hay que pagar, y se sigue trabajando. Bueno, vamos a un contacto con nuestros auspiciadores, Saúl, permiso para continuar, entonces ya hablando sobre otros temas, los temas políticos, porque Saúl es un fino analista político, como ya ustedes lo han escuchado, a ver cómo está la arena política en la República Dominicana, rumbo a las elecciones 2024. Continuamos. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la Ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos, está invirtiendo 4 millones de dólares, en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje, reduzcan la velocidad, y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle, su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas, y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas, reduzca la velocidad. Hola, yo soy Luis Tejada, candidato a la Asamblea Estatal. Ahora es cuando nuestra comunidad necesita de un liderazgo más comprometido, en contra de los abusos de los caseros, encierre a los negocios, y la rezonificación, los cuales son peligros reales. Yo tengo más de 25 años trabajando con inquilinos, por eso seré la voz de la comunidad en Albany, en contra de los abusos de los caseros. Juntos ganaremos esta batalla. Respalda mi candidatura a la Asamblea Estatal por el Distrito 71. Yo seré la voz de los inquilinos en Albany. Mi gente, ahora es. Continuamos aquí en Mundo Latino a través de Vega TV. Síganos en nuestras redes sociales. Mundo News, Canal 1. Suscríbanse y dennos like. Ayúdenos a llevarle una comunicación eficiente y de calidad. Fresa Torres con ustedes y conmigo, Saúl Pimentel de almomento.ne, un gran amigo nuestro que está aquí en la ciudad de Nueva York. Saúl, ¿qué te parece la situación de la República Dominicana? Aquí hay cierta preocupación en los pobladores dominicanos que viven en la gran urbe sobre el inicio temprano, si se quiere, de las elecciones presidenciales, de esta campaña, de esta campaña de las elecciones, porque estamos, como tú lo ves, estamos ya en campaña y las elecciones son en el 2024. ¿Cómo tú ves esta saturación de información? No es de extrañar y yo no considero realmente que sea una campaña temprana. ¿Cómo que no? Propiamente dicho. Si tú te pones a calcular, como le resaltaba yo a un, precisamente a un, a uno de los candidatos políticos, a un, a un expresidente que me lo encontré en una, en una actividad, en una actividad donde yo estaba y, y le, yo le resalté el hecho contrario a lo que tú estás señalando, de que si la, por ejemplo, las elecciones, eh, dicen que son el 16 de mayo del 2024, y estamos en, ya prácticamente en, eh, a mediados de junio del 2023. Eh, si tú lo ves desde, diciendo, el año 2024, entiende que eso es mucho tiempo, pero si tú lo calculas en días, prácticamente del 16 de mayo del, del 2024, al 16 de mayo del 2023, son 365 días, y al, eh, prácticamente lo que le, le faltan para las elecciones son 400 y pico de días. Si yo estuviera preso, cumpliendo una condena, y me faltaran solamente, 464, días, 63 días para, yo estuviera contando, yo estuviera, yo estuviera, eh, 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 una campaña electoral, eh, que significa vender un programa, vender una percepción, vender un producto, una campaña electoral es, una campaña de marketing, similar a la que se hace, a cualquier producto, eh, comercial, ese producto, en este, en el caso de nosotros, se llama Luis Ajoinader, Leonel Fernández, eh, Abel Martínez, Margarita Sedeño de Fernández, El que vaya a salir electo en el PLD, exactamente, son productos cuyas estrategias de campaña, de comercialización, son las mismitas que se usan para vender una Coca-Cola. Entonces, en tan poco tiempo, yo entiendo realmente que no se vende un candidato, y ellos tienen razón en empezar de manera temprana, de manera temprana. Yo algo que veo con buenos ojos es que por primera vez, y esto fíjense que nadie lo ha resaltado, por primera vez en mucho tiempo en una campaña electoral se están hablando de programas, de programas específicos. O sea, los debates se están concentrando más bien en proyectos de desarrollo de la República Dominicana. Pero, 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 Saúl, disculpa que difiera de ti, pero aquí, o sea, las conversaciones y los discursos políticos, por ejemplo, vamos al fin de semana. El presidente Luis Abinader, que está en reelección plena, porque no lo ha dicho, pero está en reelección, no hay que mirar para atrás, para atrás. Dice Leonel Fernández, que es para adelante que vamos, y para afuera, y Abel y Martínez, que es para afuera que van. Entonces, la campaña política, básicamente, que difiero de ti, se está fundamentando en para atrás, para adelante y para afuera. Para mí, para mí. Y eso se puede saturar, y eso es un eslogan político, que en cualquier momento se pueden caer. Una de las frases favoritas que tenía el profesor Juan Bosch, yo no, nunca he sido político, pero admiraba a Bosch como, como profesor. Porque le hicieron el moto de profesor, y como creo que fue un gran sociólogo político sin haberlo estudiado, era lo que él precisamente decía, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Nosotros los periodistas tenemos la peculiaridad de que vemos la política no desde el terreno de juego, sino desde las graderías. Precisamente, yo entiendo que el presidente Luis Abenader estaba siendo sometido realmente a un bombardeo muy intenso de parte de la oposición, de que no sabe gobernar, de que la cosa tan malísima, de que la inflación, de que la delincuencia, de que los problemas sociales de diferentes... Tú se le explotó el domingo. De que el asunto... Entonces, él realmente ha reaccionado ante esa estrategia, reaccionado ante esa embestida que le tiene a la oposición, precisamente dándole por el punto donde precisamente a ellos más le puede doler, que es realmente de que no... recomendándole a la gente de que no vuelvan hacia atrás. Bueno, la verdad es que nosotros quisiéramos escuchar otro tipo de diálogo, por ejemplo, lo que acaba de hacer el expresidente de Lula da Silva, donde ayer justamente en una rueda de prensa está hablando del plan de gobierno. A mí me interesaría mucho, y a nosotros aquí en el exterior, saber cuál es su plan de gobierno, que tienen todos los candidatos, todos los candidatos que hasta ahora, todos se están suscribiendo en el Dives y Direta, en quién lo hace mejor y quién no lo hace mejor. Pero, como tú eres una persona tan vasta en todo esto... Yo te agradezco todos esos elogios profusos que tú estás usando con muchos adjetivos desde el comienzo. El exitoso periodista, el veterano, la sapiente... ¿Cómo tú ves el terreno político final en la República Dominicana, en el 2024? Mira, la política... ¿Quién tiene chance? ¿Leonel tiene chance? La política... ¿Tiene chance de ver? En política no... Pero espérate, déjame hablar. Todos tienen oportunidad. ¿Tiene chance Leonel Fernández? Todos tienen oportunidad. ¿Ranfi y Trujillo? No. ¿Ranfi no? ¿Y por qué no? Porque no tiene una estructura política totalmente conformada. Yo soy amigo personal de él. Ajá. Pero él no tiene una estructura política conformada, y precisamente si lo que faltan son cuatrocientos y pico de días para las elecciones, a menos que haya una catástrofe y salga una figura fulgurante así de... Un Bukele. En esta oportunidad... ¿Cómo un Bukele? Un Bukele, pero Bukele no salió de ahora para ahorita. Bukele fue alcalde de una de las principales ciudades del Salvador. O sea, él no salió de la noche o de la mañana. Pero lo que quería resaltar es que en política no se hacen predicciones. La gente no puede predecir lo que va a pasar en el 2024. A mí me gusta más el término que se usa aquí en los Estados Unidos. La carrera presidencial. O sea, es una carrera en la que hay varios contendientes, y hasta por un desgarramiento de tendón que tenga uno de ellos, se quedó atrás. Se quedó atrás. Entonces, allá, algo que nos debe llenar de satisfacción también es que los que están en la contienda actualmente, que ya tenemos prácticamente dos, que son Leónel Fernández y... Abinadel, Luis Abinadel. Y Luis Abinadel. Son personas que tienen realmente... Tienen un cerebro bien puesto. Y lo mismo va a ocurrir entonces también con los candidatos del PLD. Yo no menciono al PLD, no porque no entienda que no tiene posibilidad. Porque son precandidatos. Son precandidatos y eso está por dilucidarse en los próximos momentos. Y entre ellos, ¿cuál tú crees que va a...? Tú dices que no te gusta predecir, pero me gustaría... Primero, la fecha en que ellos van a hacer la elección de su candidato. Y segundo, el tipo de campaña que se haga. Yo veo que en el PLD están dirigiendo los mensajes más al público en general. Hay que determinar entonces si las primarias del PLD serán abiertas o cerradas. Porque el mercado electoral de ellos no es la población en sentido general. Si no, la población polareísta. Mira, tú eres una persona que no va a caer en los ganchos míos ni las trampas. Y no hay forma que tú vayas a decidir hoy aquí en nuestro espacio de Mundo Latino... Es que no es decisión. ¿Quién es y quién no es? Ahora lo que me gustaría saber es... Tu participación aquí en el Comité del Dominicano en el Exterior que está desarrollando un foro comunitario y que tú estás auspiciando en la ciudad de Nueva York, en esta plaza. ¿De qué se trata esto? Es un foro que tradicionalmente hace esa entidad. Padilla. Máximo Padilla. Dirigida por Máximo Padilla. Máximo Padilla tiene la peculiaridad de que tiene el buen poder de convocatoria. Realmente el dominicano residente en Nueva York le gusta participar de manera protagónica en las cosas que tienen que ver con el futuro de su nación. Entonces es un foro donde se van a recoger una serie de inquietudes de la comunidad dominicana para ser expuestas tanto a los oficiales que van a resultar electos en estas elecciones ahora de los Estados Unidos como de la República Dominicana, de tener un plan de sugerencias, de demandas. Que a propósito, yo entiendo que los dominicanos deben empoderarse y exigirle tanto a los oficiales electos como a los candidatos de la República Dominicana que cumplan realmente con las promesas. Que hay una serie de promesas que se les hacen y realmente no han sido cumplidas. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo va a ser esta actividad? Y extiendele una invitación al público. La actividad fue programada para este miércoles. Para este miércoles fue programada. Ajá, 23, 22. Este miércoles, ¿dónde? En el Club Deportivo. Es en el Club Deportivo donde fue programada. Correcto, eso es a partir de las 6 de la tarde en el Club Deportivo. Habrá un foro comunitario encabezado hoy por el Comité del Dominicano en el Exterior, Máximo Padilla, donde está convocando a la comunidad, líderes políticos, todo el que entienda que tiene que aportar algo, pues es bueno que vaya esta noche a este foro a ver si se saca algo. Antes de cerrar, estamos en los momentos finales. Así es. Sí, yo precisamente quisiera exhortar al amplio público de este programa a que se mantenga enterado de lo que ocurre en la República Dominicana y en el mundo, permaneciendo constantemente, sintonizando, entrando al Momento.net. Se trata de un periódico cuyo nombre, precisamente, viene del hecho de que difunde las noticias al instante de producirse. Nosotros no pertenecemos a ningún grupo económico, ni seguimos las orientaciones de ningún sector político. O sea, eso significa que las noticias de nosotros no son contaminadas y están profesionalmente bien hechas. O sea, cuando nosotros a veces nos hemos obligado a no ser tan al momento como pretendíamos serlo, porque hasta tanto nosotros no confirmamos una información debidamente de esas que empiezan a circular por las redes sociales. Nosotros no la publicamos, no la oficializamos. Saúl, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, hablar con el público de Mundo Latino, por aquí, por TV Quisqueya, llegando a los Estados Unidos, la República Dominicana, en las redes sociales, Mundo News, Canal 1. Gracias, gracias del alma. Gracias, Ade. Y gracias a ustedes. Continuamos con Mundo Latino. Mañana, Dios, mediante a esta misma hora, por este mismo canal, con Fresa Torres, y nuestro equipo de noticias de productores de técnicos que cada día hacen posible que nuestro programa llegue hasta sus hogares. Buenas tardes y continúen con estos canales. Gracias. 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 Gracias.